Hola amigos y bienvenidos a este segundo capítulo de la serie de videotutoriales dedicados al programa de edición no lineal de vídeo CINELERRA. En el capítulo de hoy, como os indicaba en la apertura de esta serie en nuestro blog, en 1925.blogspot.com, me voy a saltar el orden natural y voy a hablar de lo que normalmente coloco al final, como hicimos con la serie dedicada a Darktable. Vamos a hablar de algunos truquitos y de algunos programas de apoyo que sirven para hacer funcionar a este CINELERRA que da algunos problemas con algunas cosillas que os explicaré. Creo que hacer esto, cambiar el orden, es lo más honesto porque cuando empecé a trabajar con este programa sufrí bastante algunos de sus problemas y pienso que daros estos conocimientos, compartirlos con vosotros es lo mejor que puedo hacer y cuanto antes mejor. Así que vamos a ver algunas de las cosillas que tiene en contra, que en mi opinión se pueden resumir básicamente en los problemas con los códecs y en algunos fallos o algunas cosas que se han quedado atrasadas en las opciones de efectos que podemos solucionar con algunos programas extras. Vamos a empezar, aquí tengo la interfaz de CINELERRA que vimos en el primer capítulo. Voy a abrir algunos archivos de prueba con la tecla O, voy a ir al escritorio y aquí tengo varios archivos. Voy a abrir este, cruzados y lomo, es uno de los capítulos dedicados a Darktable que está en formato MP4. Aquí se carga en media, vemos aquí como la línea de progreso avanza para hacer un archivo de índice para tener controlado el programa y voy a cargar el resultado. Aquí lo tenemos, este es el timeline con la progresión con miniaturas y un archivo correspondiente al audio en el que vemos el formato de onda. Vamos a ver si se oye. Vale, me sale una ventana de error, vamos a verla, esta de aquí. No os preocupéis cuando salga porque el programa funcionará igual, da algunos errores pero va a seguir funcionando. Esta situación que acabo de provocarla, de abrir un archivo, cargarlo en la línea del tiempo, arrastrándolo y haciéndolo funcionar es algo poco común en CINELERRA y es que este es el resultado de un proceso de edición y el códec que está utilizando tanto de audio como de vídeo funciona normalmente. En otras ocasiones, cuando carguemos un archivo grabado, sobre todo en formato MP4, vamos a encontrar que la línea de tiempo referente en las pistas de audio va a mostrar una línea verde continua y el audio no se va a escuchar. Este es uno de los problemas que tiene CINELERRA con los códecs. Otra serie de problemas es que a veces no se carga el vídeo, a veces no se carga ni el vídeo ni el audio, hay una serie de combinaciones. En mi opinión, la mejor forma de solucionar estos problemas es utilizar un transcodificador de vídeo y un programa de audio. Para el audio, normalmente yo me decanto por Audacity. Basta con arrastrar el archivo de vídeo hacia el programa. Audacity, bueno, ya os indicaré en la página cómo se descarga, pero es un programa muy fácil de obtener. Están los repositorios oficiales de Ubuntu. Y lo único que hago normalmente después de cargar el archivo de vídeo es apretar archivo, exportar y los exporto como archivos MP3. También puede funcionar con OJ y a veces con WAV. De todas formas, a mí el que mejor resultados me da y el con el que más seguro se comporta CINELERRA es con este formato en MP3. En cuanto al vídeo, normalmente yo utilizo Arista Transcoder, que es un programa muy sencillito. También os indicaré cómo se instala en el blog con el que se pueden crear conversiones. Basta con arrastrar el archivo y aparecen una serie de posibilidades de conversión. Normalmente, para el vídeo, este CINELERRA se comporta bastante bien con el formato de vídeo MP4 y con AVI. De todas formas, os recomiendo que lo transportéis o que lo codifiquéis a MP4 y al audio en MP3 por separado mediante Audacity. Así que, bueno, creo que son las mejores opciones. Ya veis, las opciones que tiene Arista podemos exportar a diversos formatos. Podemos crear incluso nuestro propio formato. Aunque, bueno, yo uno que os recomiendo puede ser el de YouTube en HD, que es el que yo utilizo para hacer la conversión final. Ya os explicaré esto. En que podemos alterar, también os lo indicaré. Quizá haga un post aparte hablando de Arista para que, bueno, se mantengan la calidad lo más cercana a la perfección posible, lo más cercano al archivo máster original. Esto sí que es importante y es una cosa que hay que tener en cuenta, que es que cuantas más veces recomprimamos o reconfiguremos o codifiquemos nuestros vídeos, menos calidad van a tener. Así que cuantas menos codificaciones, mejor. Una vez que hayamos pasado a MP3 el audio y a MP4 el vídeo, pues bueno, simplemente cargamos los ficheros en MP3 y en MP4. Voy a cargar el MP3, aquí tengo los dos. Y normalmente yo lo que hago es cargar el MP4. Si el MP4 lo he creado con un archivo de audio asociado y ese archivo no se oye al principio, pues lo que hago es desmarcar este Bloquear Pista, A para seleccionar todo y suprimir para borrarlo. Una vez que he borrado el archivo de audio que no funcionaba o la pista de audio que no funcionaba, mediante Arrastrar y Colocar, pongo el nuevo archivo MP3 y ya tengo el audio funcionando. Ya veis que el proceso es bastante sencillo y una vez que nos hemos acostumbrado a hacer las cosas así, pues nos vamos a quitar bastantes dolores de cabeza a la hora de la edición. Otro programa que me parece muy muy importante para poder apoyar el trabajo que hace CineLerra es Gimp. Con Gimp puedo crear textos, puedo crear transiciones, puedo crear rótulos, un montón de cosas, flechas, indicadores, un montón de opciones. Que bueno, si veis las series de videotutoriales que tengo colgadas en mi canal de YouTube, pues bueno, ya os daréis cuenta de que muchas de las cosas que veis en pantalla son combinación de gráficos creados con Gimp y archivos de vídeo con un programa de captura de escritorio como Kazam. Lo que hago normalmente es crear una plantilla con nuevo, yo aquí ya la tengo guardada, como mis vídeos están en formato 1080, le doy una altura, anchura de 1920 por una altura de 1080, en opciones avanzadas, rellenar con transparencia y le doy a aceptar. Aquí ya lo tengo creado, si vosotros es la primera vez que lo hacéis, creáis una plantilla de esta forma y le dais a crear plantilla. Le ponéis un nombre y ya lo tendréis grabado en la lista de plantillas. Aquí tengo la mía de 1080. Y el resto del trabajo pues es muy fácil, vamos a crear por ejemplo en esta ocasión un rótulo, vamos a darle un tipo de letra Ubuntu, que es la que utilizo normalmente, os estoy dando demasiadas pistas. Vamos a darle un tamaño grande para que se vea bien, un tamaño de 200, el hinting completo, vamos a darle un color blanco y vamos a centrarla. Vamos a crear un rótulo aquí, que ponga hola. El paso siguiente sería centrarlo bien con este botón de aquí, le damos al gráfico que queremos centrar y utilizamos estas guías para colocarlo en el centro. Sin más podemos, yo suelo añadirle una sombra también, aprieto Alt Sombra y elijo este filtro Sombra Arrojada. Le doy a aceptar y ya lo creo. Con mayúsculas Control E voy a exportarlo en formato PNG para que me conserve la transparencia. Le voy a dar un nombre Hola y con Control Alt izquierda me voy al escritorio donde tengo final R. Aprieto la tecla O, elijo Hola y lo cargo arrastrando y aquí lo tengo situado en el centro. Y este es el flujo de trabajo básico. Los programas, ya lo veis, intento aprovechar en la medida de lo posible todas las posibilidades que me brinda Ubuntu para trabajar, es decir, los escritorios, los atajos de teclado, todas las posibilidades que me ofrece este escritorio, pues se ponen en marcha porque el trabajo en edición de vídeo es complejo, es complicado y bueno, si el escritorio me brinda estas posibilidades para trabajar rápidamente, pues mucho mejor. El trabajo se hace más fácil, es más eficiente y a la larga nos vamos a ahorrar bastante tiempo. Una vez que el trabajo esté hecho y para mirar cosas de CineLerra tendremos tiempo a lo largo de los diferentes capítulos, me voy a ir al final con otra cosa en la que profundizaré en otro capítulo, pero que os quiero adelantar también, que es el renderizado. Una vez que esté el archivo completamente hecho, nos vamos aquí a renderizar y como opciones vamos a elegir el formato QuickTime para Linux, aquí le damos el nombre y muy importante, en las opciones de vídeo, nos vamos aquí a este botón con una llave inglesa, vamos a elegir U4.2.0 Planner. Este es un formato de tipo máster, es decir, es un formato sin pérdida y sin ningún tipo de compresión y esto es muy importante para que los efectos que vayamos haciendo de fundidos, de degradados, de transiciones, etcétera, se codifiquen de forma correcta y sin ningún tipo de fallo. Esto, bueno, tiene un pro y un contra. El pro es que luego podremos recodificar el archivo para adaptarlo a nuestras necesidades, si lo queremos subir a YouTube pues en un mp4, en un mpeg para guardarlo en un DVD, etcétera, etcétera. Y bueno, como es un archivo sin pérdida, pues vamos a poder renderizarlo otra vez sin tener ningún tipo de, o minimizando las posibilidades de pérdida que nos da el hecho de recodificarlo varias veces. El formato de audio, que se me olvidaba, en Tuos Complement 16-bit linear y así es más que suficiente. En el lado de negativo es que los archivos que creamos mediante este método, mediante este formato YouPlanar, van a ser enormes. Van aproximadamente un giga por minuto o una cosa así. Así que vamos a necesitar cantidades ingentes de disco duro. De todas formas, creo que la ganancia que tenemos en calidad compensa el hecho de contar con estos archivos tan grandes. Y bueno, en definitiva, una vez que creamos el archivo y lo codificamos al formato definitivo, pues podemos borrar el máster. Yo creo que es una forma bastante más cómoda de trabajar y que nos va a dar resultados más óptimos en el archivo final. Creo que con todo esto es suficiente para poder empezar a trabajar de forma eficiente con Cinellera y sobre todo para ahorrarnos dolores de cabeza. Ya os digo, el formato recomendado para vídeo, MP4 para audio, MP3, ambos por separado. Para codificar el vídeo, un programa como Aristatranscoder u otras posibilidades que veremos en la página web. Para el audio, Audacity. Y para efectos y para gráficos o textos o rótulos, Gimp. Con esto de momento creo que es suficiente para empezar. Y os digo, seguiremos la serie con el próximo capítulo ya con el orden normal y adentrándonos en más capacidades que tiene este programa Cinellera. Mi nombre es Genofonte. Muchas gracias.